¡Ey, ey, ey! ¿Qué va a hacer? No, 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 no. Eso no se hace así. Ah, claro. Claro, así sí. ¡No! Así tampoco. Evites sanciones ante el debe solicitar permiso ante la autoridad ambiental. Solicite el formulario único nacional para el aprovechamiento forestal doméstico, siempre y cuando sea menor a 20 metros cúbicos. No podrá transportarlo ni comercializarlo. Después, acérquese a la CAS. Este trámite se hace ante la oficina regional o a través de nuestro correo electrónico. Contáctenos a arroba cas.gov.co Y recuerde también llevar el certificado de libertad y tradición del predio, fotocopia de la cédula del propietario. Si son varios dueños, diligencie una carta donde se le dé poder a uno de ellos para hacer la solicitud ante la CAS. ¿Es tan fácil hacer las cosas al derecho? ¡CAS! ¡Silen Barro! ¡Silen Barro! ¡Silen Barro! Gracias por ver el video.